Bueno, con caras nuevas, con proyectos nuevos y bueno, dando inicio al nuevo ciclo de talleres artísticos. Bueno, ¿por qué pulsión y quiénes forman parte de esta propuesta? ¿Por qué pulsión? Bueno, porque un tal Freud dice que la pulsión es como esa energía que tienen las personas internamente y la pulsión es esa energía. Entonces, vos usás el arte para saciar esa energía. Se pueden usar otras cosas, ¿no? Pero esa es la pulsión. Cuando uno viene, entrena, se preocupa, estudia y por ahí uno reniega de todo eso, pero lo hace igual, hay una pasión, hay una pulsión. Bueno, acá hay un grupo, como decíamos, bastante importante, muchas opciones. ¿Querés contarlas? Después hablamos con alguno de ellos. Dale. Bueno, lo que estamos enseñando, al menos por ahora, ahora te voy a contar lo que tenemos ahora y lo que se viene, es, bueno, yo estoy a cargo de teatro, después tenemos acrobacias aéreas, en instrumento tenemos guitarra, ukelele, guitarra criolla, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, aerófonos andinos, no me quiero olvidar de ninguno, percusión, charango. Después también estamos con las danzas, tenemos tango, tenemos alza y bachata, tenemos folclore. Para chicos estamos con unos nuevos talleres de iniciación a la danza y otro taller de iniciación en música. No sé si me olvido de algo más, acrobacia aérea ya lo dije, que eso es como que nos divertimos mucho haciendo acrobacias. Ah, y para abril vamos a estar arrancando con un taller de escritura, un taller de canto, batería y, bueno, y algunas otras cosas más, piano, saxo, trompeta, que se vienen para más adelante. Bueno, qué decir, ¿no? Acá hay mucho espacio para poder hacer justamente... Y hay que aprovecharlo, sí, 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 sí. Hay espacio, hay buena voluntad, hay muy buenos profes, que bueno, he podido, la vida me lo has cruzado y estoy muy contento de eso y ahora están al servicio todos. Bueno, ¿quién dirías? Te estabas abocando últimamente a la actuación, ahora terminás como director de un equipo de trabajo en un lugar espectacular. Bueno, sí, 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 siempre rodeado en el arte y en la gestión cultural sería, porque, digamos, es eso, es por ahí brindar alternativas artísticas y de calidad, eso sería como... Bueno, y esto es como una escuela, un instituto, funciona de lunes a viernes, ¿cómo serán los horarios, los días? Bien, las clases son semanales, los talleres son individuales, son independientes, entonces yo puedo venir a practicar lo que quieran, digamos. Así que, sí, hay como unos proyectos que tenemos de lo que respecta a música, de poder crear algunos cursos, pero bueno, eso está todavía tan proyecto, todavía, digamos, no paramos de crear cosas. Bueno, y hablando justamente de los turnos, ¿sería de mañana y de tarde? La mayor cantidad de los talleres se da de tarde, noche, y hay algunas opciones de mañana. Por ahí, si nos quieren encontrar, yo por ahí recomiendo a la gente que nos encuentren a partir de las 7 de la tarde, que ahí seguro estamos. Bueno, ¿podemos charlar con alguno de los docentes? Por favor, no se lo pierdan. Ana, que ya es conocida acá en la ciudad, Ana, a cargo de qué taller vas a estar. Buenas tardes. Bueno, yo en esta oportunidad tengo el taller de Folclore Peñero y el de Iniciación a la Danza, para niños. La idea un poco es crear para Pulsión un espacio donde los niños se encuentren, porque el espacio, la verdad que físicamente es muy interesante, tenemos distinto tipo de aulas y también pensando en una presentación o en alguna dinámica en la que podamos integrar distintas generaciones de edad, está re bueno el espacio en ese sentido. Entonces, poder generar un taller de niños y que después podamos encontrarnos con los talleres de música dentro del espacio que tiene áreas compartidas, es una idea que tenemos a futuro. La idea del taller de Iniciación es como desinhibir a los niños, que se encuentren con distintos ritmos, que puedan encontrarse en distintos espacios, reconocer un escenario, que puedan relacionarse como un artista, sin esto de, bueno, cuando suben al escenario que saludan a los papás, que esté eso, que lo puedan superar y que puedan desarrollarse como artistas principiantes, vamos a decir. Y el taller de folclore de adultos es un espacio más recreativo que tiene que ver, se llama folclore peñero porque tiene que ver con retomar las danzas que habitualmente encontramos en una peña, repasar los ritmos, repasar las coreografías, repasar, si no nos acordamos muy bien cómo se baila, y también desarrollar una estética personal dentro de cada danza y que cada uno pueda relacionarse. Por ahí se da que vienen matrimonios, entonces que puedan relacionarse desde la danza, la pareja de una forma distinta. Esa sería la idea. Y digamos, el precio, ¿cómo sería para, digamos, tener una idea? ¿Es mensual? ¿Se paga por clase? ¿Cómo se organizan? Sí, el precio es mensual, hay una bonificación para los matrimonios, porque consideramos que la salida de dinero es del mismo fondo. Eso se arregla directamente con Cristian, lo pueden consultar por Facebook, por WhatsApp, o acercarse acá al espacio. Directamente él se encarga de las inscripciones y la cuota. Bien. Bueno, en tu caso, al mando, ¿de qué taller vas a estar? Yo estoy con Tango, ya vengo hace varios años trabajando con Tango, tanto acá en Crespo, en Seguí, estuve un tiempo en Diamante y en Libertador. Y bueno, retomando Crespo ahora desde la parte privada, porque los talleres que venían hasta ahora eran municipales. Así que, bueno, contento con poder compartir esa pasión. Amo el Tango y quiero poder compartirlo en todos los espacios que se pueda. Voy a estar con Tango Escenario y con Tango Salón, un poquito lo que más se conoce es Tango Salón, y la parte de Tango Escenario es todo lo que implica saltos, adornos, trucos y todo eso, que por ahí es para más lagurizada que se puede enganchar con eso. Pero siempre algo de Tango Salón se comparte, que es para poder ir después a bailar a las milongas. Yo suelo ir, no sé, una vez por semana o cada dos semanas, ir a una milonga en Paraná, Santa Fe. Y la idea es que podamos armar grupo y que podamos ir a disfrutar de esa experiencia. Para mí el tango no es solo una danza, sino es casi una forma de vida. Y bueno, quiero compartir eso. Bueno, va a haber mucha gente que se va a sumar. Esto era necesario, así que en buena hora que se te ocurrió sumarte acá. Creo que sí, agradezco a Cristian la invitación. Y bueno, me gusta el equipo de trabajo que hay. Los invito a que vengan a todos, que traten de conocer todos los talleres que hay, porque todos están muy buenos. Y bueno, seguro en algún momento pensamos en hacer cosas en conjuntos. No se la pierdan porque, bueno, se vienen cositas tal vez grupales que me parece que tengan la oreja abierta a pulsión porque me parece que se vienen muchas cosas buenas para Crespo. Bueno, Cristian, felicitarte una vez más por la iniciativa, por haber acaparado a todas estas personas que están capacitadas para llevar esta propuesta. Bueno, gracias. Sí, la verdad que somos una especie extraña acá los artistas crespenses. Y bueno, y tener este espacio en donde aloje a todos estos talentos para crear más talentos, la verdad que es un sueño cumplido. Bueno, recordemos la dirección y los horarios en que te pueden encontrar. Bien, a partir de las 19 horas pueden encontrarnos. Si no me encuentran a mí, siempre va a haber algún profe dando vuelta. En Avenida Ramírez, 877. Por ahí la gente lo va a ver, lo va a identificar con el Bar Omelette, que es un nuevo espacio que armamos adelante, que no tiene pinta de centro cultural, pero después cuando entran se van a dar cuenta que sí. La magia está adentro. Bueno, realmente ha quedado muy bien este espacio y todos los espacios que tiene este lugar. Justo decíamos en otra oportunidad, da para esto y mucho más todavía. Sí, así que bueno, vamos a seguir. Hay que aprovecharlo. Vamos a seguir. ¿Algún número de teléfono que quieras decir? Dale. Y si querés hablar de los precios. Bien. O eso es algo que lo preferís. Y es relativo porque los valores son, como los talleres son independientes, entonces van variando, los valores van variando. Te digo el teléfono. Para contactarnos, el 155 055 553. Y ahí nos pueden mandar WhatsApp, no hay ningún problema. Llegamos a ver. Llegamos a ver.